Buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un ascensor tenemos el corredor del laberinto film dirigido por Westval y protagonizada por Dylan O'Brien, Thomas Bright Sangster, Kaya Escodelario, Will Potter y King Hong Lee con una duración de 113 minutos del género ciencia ficción acción y aventuras fue estrenada en el 2014 un adolescente se despierta dentro de un ascensor subterráneo sin recordar su identidad como si esa noche hubiera tenido una fumada de la hostia un grupo de jóvenes todos chicos lo recibe en una gran zona cubierta de hierba llamada Glade rodeada de altos muros de piedra y para mí que todos estos tienen un síndrome de Peter Pan porque llevan mucho tiempo bueno la cosa es que los chicos han formado una sociedad cada uno asumiendo sus tareas especializadas su líder Alby dice que todos los jóvenes recuerdan su nombre pero no su pasado merudo viaje deben llevar todos estos a saber dónde tienen escondida la hierba el joven se entera de que el gran laberinto que lo rodea es la única salida como si fueran cobayas durante el día los corredores designados buscan en el laberinto una ruta de escape y regresan antes del anochecer cuando se cierra la entrada nadie ha sobrevivido una noche dentro del laberinto mientras estaba en una competencia con otro joven llamado Gully el chaval de repente recuerda su nombre Thomas al día siguiente es atacado por Ben un corredor que ha sido picado y dejado delirante por un Graeber o eso o tiene el mono la cosa es que los Graeber son criaturas tecno orgánicas mortales que deambulan por el laberinto de noche Ben se ve obligado a entrar en el laberinto de nuevo y se le deja morir ya que no hay cura en pocas palabras que lo dejan tirado vaya Alby y Minho el corredor principal vuelven sobre sus pasos de Ben dentro del laberinto Minho reaparece a la noche arrastrando a Alby quien ha estado picado pero no pueden llegar a la entrada que cierra Thomas corre hacia el laberinto para ayudar dejando a los tres atrapados dentro Thomas atrae a un Graeber en un pasillo que cierra lo que hace que sea aplastado el trío logra sobrevivir a la noche regresando a la mañana siguiente y este a este no le dejan fuera como al otro no menudo huevos la primera chica llega al ascensor con una nota que dice que ella es la última en entrar al claro reconoce a Thomas aunque él no la recuerda Thomas, Minho, Frypan, Winston y Zart entran en el laberinto localizan el cadáver del Graeber y extraen un dispositivo mecánico que suena en su interior Gally afirma que Thomas ha puesto en peligro la frágil paz entre los jóvenes y los Graebers y quiere que lo castiguen menudo celosito este pero el segundo al mando del grupo en cambio designa a Thomas como a corredor Minho le muestra a Thomas un modelo del laberinto construido a mano basado en una exploración previa las secciones numeradas del laberinto se abren y se cierran en una secuencia regular y se da cuenta de que el dispositivo corresponde a una sección dentro de él Teresa se ve que viene con dos regalitos ella tiene dos jeringuillas llenas de una sustancia desconocida una se usa con Alvin claro que sí vamos a ver qué pasa y bueno parece ser que se recupera de la picadura de los Graebers Minho y Thomas se aventuran de nuevo en el laberinto con el dispositivo y descubren una posible salida pero un láser escanea a los dos y la salida se cierra cosas de la vida entonces comienzan a huir cuando las trampas activadas por los láseres casi los matan esa noche la entrada del laberinto no se cierra mientras otras se abren lo que deja entrar a los Graebers y se produce una masacre mientras los habitantes del claro luchan para defenderse o esconderse al bizar clear y varios otros mueren en el intento luego gali golpea a Thomas y lo culpa de todo lo que sucedió Thomas que ha estado desconectando los flashes de la memoria desde que llegó se apuñala con un aguijón de Graeber cortado en un intento de revivir su memoria y en el acto final de esta historia los demás le inyectan el último antídoto inconsciente recuerda que él y Teresa trabajaban para la organización que creó el laberinto los jóvenes sin saberlo han sido sujetos de pruebas para un experimento pues eso cobayas Thomas se despierta y comparte esta información con Newt, Minho, Chuck y Teresa Thomas luego se revela a sí mismo y a Teresa confesando que trabajaron con WCKD y estudiaron a los jóvenes durante años pues nada patadita en la boca es un experimento no una cárcel todo empezó cuando éramos niños nos ponían unos retos experimentaban con nosotros mientras tanto gali ha tomado el mando ahí con sus dos huevazos y tiene la intención de sacrificar a Thomas y a Teresa a los Graebers para restaurar la paz claro para restaurar la paz una buena muerte siempre vienen bien sin embargo varios de ellos forman un grupo y los liberan luego se acercan al laberinto con un intento de encontrar un escape mientras que gale y algunos otros se niegan a irse luchando contra los Graebers sobre la marcha Jeff y varios otros habitantes del claro mueren y es que no les quedaba otra los supervivientes finalmente ingresan en un laboratorio sembrado de cadáveres y no se va a ser peor el salir o el quedarse en unas grabaciones de vídeo una mujer llamada Abba Page explica que el planeta ha sido devastado por una erupción solar masiva seguida de una pandemia de un virus mortal llamado flare los adolescentes aprenden que fueron parte de un experimento en busca de una cura solo puedo asegurar que todo lo que os ha pasado todo lo que os hemos hecho ha sido por un motivo se ve a page disparándose a sí misma en la pantalla mientras el laboratorio es atacado por hombres armados gali aparece de repente con una pistola y aunque tenga razón creo que no son las formas adecuadas después de haber sido picado por un Graeber insiste en que deben permanecer en el linto y apunta a Thomas pero mijo empala a Gali en el pecho con una lanza pero no antes de que Gali dispare y mate a Chuck mientras Thomas llora por Chuck hombres armados enmascarados se apresuran y llevan al resto del grupo a un helicóptero sobrevuelan un vasto páramo desértico y se acercan a una ciudad en ruinas la historia termina con los científicos supuestamente muertos reunidos en una habitación Page señala que el experimento ha tenido éxito y los supervivientes ahora están entrando en la fase dos es hora de empezar la fase dos mi valoración del corredor del laberinto es de un 7 sobre 10 el corredor del laberinto sigue siendo un gran logro es un debut seguro impresionante para Westval uno con suficiente tensión eléctrica y dramatismo temperamental como parte de intriga a lo largo de su tiempo de ejecución su elenco joven es totalmente capaz de soportar su propio peso su historia se colapsa un poco en sí misma mientras se precipita hacia su clímax pero el trabajo de Westval es suficiente para dejar a los espectadores emocionados con la perspectiva de la inevitable secuela nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado